¿Quién es? Nadia. ¿Me puedo quedar con usted por un tiempo en lo que encuentro un lugar a donde ir? Claro que sí, pásale. A ver, te ayudo. Me alegra mucho que hayas tomado la decisión de alejarte del sitio este donde tu vida corre peligro. Pero ahora la pongo en peligro a usted. A mí ya nada me asusta. No pude proteger a mi hija y no puedo volver el tiempo atrás. Yo te ayudaré porque no puedo permitir que ese sujeto te haga daño. ¿Ya cenaste? No. En eso estaba, vente. Vente, pásale, pásale. A ver, te ayudo. Gracias. Eso. Pásale. Gracias, gracias, gracias. Uy, fíjate. Yo pensé que ni sabías cocinar, que se te quemaba el agua. Bueno, una vez la cocinera de la casa me enseñó. En lo que terminas voy por el pan. Porque aquí en la esquina hacen unos bolillos bien sabrosos. Ahorita vengo aquí. No es por nada, pero me quedaron buenísimos. ¿Qué haces aquí? Nadia, Nadia, por favor. Vengo a convencerte de que regreses conmigo. ¿Cómo me encontraste? Sé que estuviste investigando más sobre el caso de Aurora y por eso viniste a dar con su mamá. ¿No te das cuenta que esa mujer me está difamando? Además, está manipulando. ¡Date cuenta! El único que me ha manipulado eres tú. El único que miente eres tú. Ey, ey, eres mi esposa, el amor de mi vida. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿No entiendes? ¡Deja de mentirme! Tú mataste a Aurora. Y también a Elena. ¡Violaste a Rubí! ¡Qué clase de monstruo eres! ¡Mienten! ¡Completamente mienten! Tú eres mi esposa. Debes de creer en lo que yo te estoy diciendo. ¡Cállate! Tuviste el cinismo de regalarme un collar igual al de ellas. ¿Dónde están los otros collares? ¿O tu mente enferma decidió regalarme el mismo que a ellas? O sea, yo voy a decir la verdad. ¿De qué verdad estás hablando? No tienes absolutamente nada que decir. Voy a declarar que esa noche llegaste tarde. Y no a la hora que le dije a los agentes. Voy a acosarte de violación. No vas a hacer eso. De verdad, no vas a declarar en contra mía. No me pongas a prueba. Porque sabes que lo voy a hacer. ¡Dónde! ¿Y quién te crees que eres para venir a amenazarme? ¡A mí! ¿Qué nos vas a hacer compañía? ¡Cállala, maldito asesino! Te voy a matar como mataste a mi hija, maldito. ¡Maldita vieja! ¡Nunca vas a poder demostrar que yo maté la zorra de tu hija! Creo que lo maté. No, no. Es yerba mala. Ya pasó. Ahora sí vas a pagar por todos tus delitos. No tienen ni idea de con quién se están metiendo. Yo no voy a ir a la cárcel. ¡Ya! Ya, llévenselo. ¿Están bien? Bueno, solo voy a estar bien cuando se haga justicia. ¡Nunca vas a ir! ¡No! ¡Onca! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Al final usted también fue una víctima que fue persuadida Cateamos el departamento de Miguel Se encontraron muestras del cabello de Aurora También encontraron los collares Al parecer eran sus trofeos Me duele tanto haberle creído Todas le creyeron Porque se imaginaron un príncipe que al final fue su verdugo También encontraron pruebas con el juez Valladares que aún conservaba Pues tal vez las iba a usar después Solo espero que esta pesadilla termine Ante las pruebas presentadas ante este tribunal Por el intento de feminicidio de la señora Nadia del Real Ibarra Por el abuso sexual a la misma Y a la señorita Rubí Cárdenas Gómez Y por la obstrucción a las pruebas Sobre el feminicidio de la joven Aurora Carmona y de Elena Chávez Se declara a Miguel Cifuentes Villaseñor culpable No, no, no Esto es un error No, no, no Una pena de 40 años Sin posibilidad de salir bajo fianza ¿Pero cómo puede ser posible? ¿Cómo les quieren a ellas? ¡Suélteme! 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 Se hizo justicia ¡Suélteme! Por fin va a pagar por todos sus crímenes Gracias a su valentía Ya que no se rindió nunca Fue inspiración para otras Al valor de todas Y seguiremos alzando la voz Por todas aquellas mujeres y madres Que aún no reciben justicia Denunciando a las autoridades corruptas ¡Ni una más! ¡Ni una más! A todas las queremos vivas Por todas las queremos vivas Hay tantas historias de ficción que nos cuentan que el rico se puede enamorar del pobre, que las secretarias pueden poner sus ojos en el jefe. Hay madres que nos han dicho cuál es el hombre que nos conviene para casarnos. Tantas historias que nos han contado sobre un príncipe encantador. Y nos hemos creído el amor sublime entre príncipes y princesas. Tanto que nos alelamos y lo buscamos. Cuando lo que tenemos que hacer es romper con ese mito del príncipe que nos inventamos. No es que no existan los hombres buenos. Es que cualquier hombre puede endulzarte el oído y caer en la trampa de... El príncipe que me imaginé. El príncipe que me ha convertido en el jefe. El príncipe que me ha convertido en el jefe. El príncipe que me ha convertido en el jefe. El príncipe que me ha convertido en el jefe. ¡Gracias!